Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Hoy el presidente Obrador puso orden, orden en la cuarta transformación, sobre todo en el marco de este proceso de la sucesión, y es que se están dando durísimo algunos de los aspirantes, y el problema es que están llevando esto a la conferencia mañanera. Hoy el presidente los paró en seco, los paró en seco con su respuesta, también haciendo una precisión sobre lo que llevaron hoy a Palacio Nacional. También vamos a hablar de dos propuestas en lo particular, o dos mensajes. Uno de ellos, Ebrard, que propone al hijo del presidente para el próximo gabinete presidencial. Y en segundo, Adán Augusto, que también habla sobre los televisos, Lelela Cartillas, Cárraga y compañía, sobre todo por la manera perversa en lo que en que lo han estado ocultando. Esconden la información de Adán Augusto en la televisora. De esto vamos a hablar el día de hoy también, así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos y vamos, vamos a iniciar. Vamos a arrancar este tema justamente con lo que señaló el presidente López Obrador, y es que en estos últimos días, algunos medios que también están vinculados a la 4T, así que hay que decirle, esto trae dedicatoria, han estado manejando información de los aspirantes presidenciales, uno de ellos en lo particular, Contralínea, ha estado manejando una serie de reportajes también sobre el propio Marcelo Ebrard, quien, bueno, señala de entrada que él tenía un expediente abierto en la PGR y que Marcelo Ebrard habría, pues, de alguna manera, pues, operado para cerrarlo, sin adexar evidencias, dice este reportaje Contralínea, que desvirtuaran las hipótesis de la UIF sobre propiedades de diversos inmuebles en Santa Fe, a nombre de familiares de Marcelo Ebrard, así como vínculos del exjefe de gobierno con obras irregulares, dice, la PGR determinó el no ejercicio de la acción penal en noviembre del 2017, sin ninguna razón más que la propia decisión, que eso es lo que menciona también este reportaje, porque además esto fue lo que realmente sucedió. Y esto lo empiezan a difundir y esto es obvio parte también, pues, hay que decirlo de este asunto de la sucesión presidencial, es un medio Contralínea que está muy vinculado a la 4T, incluso algunos le ponen también remitente, pero vamos a quedarnos con el medio en sí, que es el medio que publica esta información. Si es algo de guerra sucia, vamos a entenderlo así, y así también lo entendió el presidente López Obrador, porque hoy, hoy justamente llegó un reportero de este medio a hablar sobre este reportaje, cuestionando al presidente si alguien con estos antecedentes podría aspirar a la silla presidencial. Esto fue lo que le señalaron al presidente, vaya, recordándole todo este episodio de la investigación que le hizo el gobierno de Peña Nieto y que lo tuvo exiliado, prácticamente todo ese sexenio. Ahora, hoy el presidente habló de esta investigación y sobre todo también, pues, lo que hay detrás, una decisión política que surge porque desde el equipo de Peña y el propio Peña, ellos pensaban, suponían además que Marcelo Ebrard filtró la información de la Casa Blanca, porque cuando se hace toda esta operación, pues él tenía la jefatura de gobierno. Esto fue lo que señaló el presidente también haciendo la precisión sobre este tema y sobre también esta línea que están manejando hacia los aspirantes, particularmente Ebrard. No ha habido tapado, destapado, dedazo, cargada. El presidente no va a imponer a su sucesor como era antes. No somos iguales. Entonces, y tengo que buscar pues que haya equidad. No sabía esto, pero sí sabía que Marcelo fue objeto de una persecución en ese tiempo. Por eso es extraño que se haya cancelado un proceso en su contra, porque Marcelo era mal visto por el gobierno anterior. Me consta. Tuvo incluso que irse a una especie de exilio voluntario, porque había una lanzada en contra de él que le acosó, porque le echaban la culpa de que él había entregado los documentos del Registro Público de la Propiedad sobre la famosa Casa Blanca. Y a partir de ahí lo empezaron a hostigar. Entonces, hay que tener estos elementos. Lo mismo, no puede haber texto sin contexto, no puede haber una denuncia sin tener todos estos elementos. Y más en esta temporada, en que se está decidiendo, pues se va a decidir sobre quién va a ser coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación. Pues es lo que señala el presidente Obrador. Esto es lo que él revela, porque también él nos está chupando el dedo. Sabe que esto es parte de este proceso interno, pero también él sabe, pues que lo que hubo detrás en contra de Marcelo Ebrard fue esta decisión política por el asunto de la Casa Blanca. Se aclaró en su momento, y por eso Marcelo Ebrard también regresó al país y se convirtió en el funcionario del canciller del gobierno federal. Pero bueno, esto es lo que sucedió. No es la primera vez que rebotan a contralínea en estas preguntas que hace también sobre y particularmente en contra de Marcelo Ebrard, incluso también Nancy, en algún momento cuando estaba Claudia Sheinbaum ahí. En la conferencia mañanera del presidente le preguntó al presidente, oiga, aprovechando que está Claudia Sheinbaum aquí, ¿por qué no nos habla de los culpables de la línea 12? Y el presidente la rebotó. Le dijo, no, mira, ahorita no. Si quieres que eso lo responda en su propia conferencia de prensa, la que hace la propia Claudia o la que hacía ahí al frente de la Ciudad de México. Es la segunda vez que ya los rebotan los de contralínea. E insisto, el presidente no se está chupando el dedo, y esto es lo que hay que tener en claro. Sí, es válido, y no vamos a pecar de ingenuos los aspirantes. Te van a tirar golpes abajo de la mesa, pero ya llevarlo a Palacio Nacional. Y ya querer embarrar al presidente en esto, ya es una historia mucho muy distinta. Incluso también el presidente pidió que no le pregunten sobre estas denuncias. O sea, no me metan pues a mí en el pleito. No quieran embarrar al gobierno federal y a la figura del presidente en estas estrategias que se van a dar entre ustedes, básicamente. Ya no traigan guerra sucia a Palacio Nacional. Eso es también lo que les pidió el presidente López Obrador. Y yo creo que así debe de ser. Insisto, no vamos a pecar de ingenuos, en donde todos se van a portar muy bien. No hay muchos golpes debajo de la mesa de varios de los aspirantes, pero una cosa es eso y otra es llevar a la Palacio Nacional. Ahora vamos con las declaraciones. Hoy en este primer día, las que se han viralizado sobre los aspirantes. Y lo que han dicho, una de las que ha avanzado mucho, sobre todo por lo que esto significa también hacia el futuro, son las declaraciones de Adán Augusto, quien señala que a Televisa lo ha estado borrando de sus programas, de sus pantallas, y dice, les vamos a ganar. Para que se escuche bien y se escuche lejos, dijo Adán, a nosotros no nos preocupa que los intereses de la oligarquía, los señores del dinero que piensan que porque tienen canales de televisión, controlan y dominan. Desde aquí les digo, a mí no me importa que no me saquen en sus noticieros y que me borren, dijo el exsecretario de Gobernación. Esto es lo que comentó Adán Augusto, vamos a escuchar lo que dijo, él estuvo en el estado de Jalisco, ahí fue donde inició sus actividades en este proceso interno. Desde aquí les digo, a mí no me importa que no me saquen en sus noticieros y que me borren. Nosotros aprendimos desde hace muchísimos años que si el pueblo se organiza, no nos gana Televisa, que lo escuchen bien, vamos a ganar este proceso. No vamos a caer, no vamos a caer en el juego, en el juego de los que se sienten amos y señores, le vamos a ganar a esos que se decían soldados del presidente, le vamos a ganar a la oligarquía, le vamos a ganar a los corruptos de siempre. Desde aquí les digo. Bueno, eso es lo que señala entonces Adán Augusto sobre este asunto, esto de que en Televisa lo están escondiendo. Es un poco también lo que enfrentaba el presidente López Obrador, en donde estaba este cerco mediático, en donde él, a pesar de que él hacía muchas declaraciones, y además lo curioso es que envían a los reporteros, ahí les clavan los micrófonos, y se dan cuenta siempre hay 10 micrófonos ahí entrevistándolos, y luego a la mera hora no le sacan absolutamente nada. Se echan todo un chorro, responden todas las preguntas, pero no le sacan nada en la radio o en la televisión, porque estas empresas también sabemos que tienen programas, estaciones de radio, que esa es la denuncia que hace Adán Augusto el día de hoy, por eso también se refiere directamente hacia ellos. Ahora, Adán, en lo particular, ha estado también con un tema que generó cierta polémica, que es el asunto de los cinco millones, estos que iba a entregar Morena a los aspirantes presidenciales. Él señaló que, bueno, él no estará recibiéndolo con firma, no recibirá estos cinco millones, pero además dice que sus gastos tampoco se excederán en esta cantidad. ¿Quién financiará sus viajes en sitio con recursos propios? No se pasará de los cinco millones que estará entregando Morena a los otros aspirantes. Se le preguntó si tenía ese ahorro, pues cheque ahí mis declaraciones patrimoniales y ya verá. Él se comprometió, por cierto, a que iba a hacer públicas totalmente sus declaraciones patrimoniales, porque señala que en el sistema de la función pública viene como por default que, bueno, pues algunas cosas se guardan, sobre todo las más sensibles, pero que él iba a hacer las gestiones para que la declaración patrimonial apareciera en su totalidad. Dijo además que incluirá, por ejemplo, sus gastos de avión en este viaje, casetas de peaje y hospedaje. Yo, aunque no tengo la obligación, ofrecí a la dirigencia nacional que voy a presentar en su momento un reporte puntual de los gastos. Hoy es el primer día y el primer gasto dijo que tengo es el boleto de viva de la Ciudad de México a Puerto Vallarta. Y bueno, ¿de dónde sale el dinero? Se le insistió de mis ahorros. Llevo una vida y muchos años de servicio público, eso me ha permitido mantener un ahorro y es el momento de apoyarle al movimiento. Eso es lo que dijo Adán Augusto. Con este tema de los millones, de los cinco millones que recibirán, todos los demás aspirantes han aceptado este dinero. Algunos también han señalado, pues un poco igual que el propio Adán, señalando que, bueno, pues sí, nos van a dar cinco, pero no necesariamente me voy a gastar cinco. Entonces vamos a ver cómo vienen los reportes y sobre todo también cómo se vienen las denuncias, porque también entre los propios aspirantes se van a empezar a hacer varias denuncias. Uno de los que ya reclamó, por ejemplo, fue Gerardo Fernández Noroña, que el día de ayer acusó a la propia Claudia, dijo es que se adelantó, dijo es que también la alcaldesa de Estapalapa, Clara Brugada, la apoyó. En fin, también hay varias denuncias que van a empezar a volar por aquí, por allá, en este proceso interno. Por eso les decía yo, pues no vamos a pecar de ingenuos, ¿no? La verdad es que están peleando la silla presidencial y a veces se desbordan los ánimos, pero pues esto, pues que quede ahí entre ellos mismos, que no quieran embarrar al presidente. Bueno, y en este sentido, lo que ha generado polémica es la propuesta que saca Marcelo Ebrard, porque si bien no toca al presidente, si habla de su hijo, de Andy López Beltrán, señalando que estaría creando esta secretaría de la 4T, y donde el secretario sería el hijo del presidente López Obrador. Esto es lo que mencionó Marcelo Ebrard sobre este tema, que ya ha generado mucha polémica, hay que decirlo, porque pues es la familia presidencial. Esto señaló. Y quiero empezar nuestro recorrido haciendo esa sugerencia o propuesta que creo recoge el sentimiento profundo de todos los que formamos parte de Morena, del movimiento de la generación nacional. Marcelo, 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 Marcelo que es Andrés Manuel López a dirigir esta secretaría en caso de que lo acepte ese sería quien estaría yo pensando porque seguro me lo van a preguntar bueno pues eso es lo que quisiera bueno pues es lo que señala Marcelo Ebrard sobre esta secretaría de la cuarta transformación a reserva también de tener los detalles de que es lo que haría la secretaría de la 4T supongo yo que pues obviamente impulsara las acciones de la 4T pero exactamente cuáles son muchas la que ha impulsado el presidente en el tema económico sobre todo en el tema social que eso es de lo más relevante pero eso ya hay una secretaría del bienestar pero bueno esto es lo que pues faltaría digamos por por mencionar aunque Ebrard pues también señaló por ejemplo que entre sus funciones se encontraría garantizar que el gobierno siga la política de ahorros implementada desde el 2018 que la coordinación de austeridad republicana dijo tiene que ver con el código de ética de las personas servidoras públicas del gobierno y de todos los integrantes del gobierno federal y también vigilar que el presupuesto sea aplicado con los criterios de ahorro y austeridad que deben ser es lo que señala Marcelo Ebrard pero pues es que insisto ya estas funciones ya las está realizando otra dependencia que es la secretaría de Hacienda también está la secretaría de la función pública están los programas sociales en la secretaría de bienestar o sea si ya hay varias dependencias entonces aunque él hace esta propuesta que es bueno obviamente genera mucho ruido porque incluye al hijo del presidente pues si en lo particular no me termina de quedar claro exactamente qué haría la secretaría de la cuarta transformación bueno algunas reacciones por ejemplo Santiago Krill que brinca por este tema dice que es abyección así le dice Santiago Krill no es posible que un precandidato esté promoviendo al hijo del presidente porque ahora tienen el temor que después en el 2030 continúe la dinastía del presidente López Obrador ya no sea alguien del movimiento en lo particular sino sea alguien de su familia sobre todo que ya sus hijos van a tener otros seis años más de experiencia política y eso los asusta realmente dijo que la propuesta del excanciller se trataba de una abyección y en parte aplaudió la propuesta porque demostraba que se estaban descarando fue lo que dijo porque bueno pues de esa manera muestran que quieren quedar bien con el presidente y mil y un cosas aunque al final de cuentas sabemos que el presidente no va a decidir esto se va a decidir en este proceso interno en donde va a participar pues la gente a través de este método de encuestas que por cierto todavía todavía por el momento no se ha definido aunque Mario Delgado ya cuando menos lo que sí adelantó y esto es interesante también hay que decirlo que el objetivo es que se obtengan 33 millones de votos y con ello Seguridad del Triunfo de la Presidencia es un 10% más de votos que obtuvo López Obrador en 2018 el objetivo es sacar más votos que el presidente Obrador no es una tarea nada fácil no hay que decirlo no va a ser nada fácil hay un escenario político distinto distinto porque ya no hay tantos gobernadores de oposición que le pongan el pie al presidente ya no hay un sistema priista que antes es lo que existía en el 2018 se hacía cambiado ya el país en estos cinco prácticamente seis años pero bueno aún así el reto es bastante importante porque ya el presidente Obrador ya no va a estar en la boleta eso también hay que decirlo y si bien los aspirantes están haciendo lo posible también por continuar con el proyecto y esa es la oferta que ellos presentan pero pues no va a ser el presidente es la continuidad con cambio pero pues ahí la palabra clave es cambio ya habrá alguien más que tendrá que pues continuar con este proceso y lo que se espera de lo que está sucediendo al interior del partido es que esta competencia interna no se deje al ganador de las encuestas que sea justamente quien pueda continuar con el proyecto y además que pueda alcanzar este objetivo ¿para qué? para poder hacer las reformas constitucionales el presidente ya señaló que van a ser varias cuando menos cuatro iniciativas constitucionales que él espera que se puedan aprobar ya el próximo año finales de este dos mil veinticuatro o en el dos mil veinticinco pero pues sí ese es el objetivo ahora no solo ganar la presidencia sino aplastar ganar bien para poder reformar la constitución pero bueno así las cosas en este primer día aparte de todavía hay mucho que comentar pero aquí hago un corte yo con esto termino les agradezco y nos vemos a la próxima con mucha más información y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima